Desde las 3 de la madrugada de este martes inició el operativo contra el microtráfico en el municipio de Concordia, con lo que se logró la captura de 20 personas involucradas en esta actividad ilícita. Dada contra la banda del filo, pero se articulan en el proceso que se realiza varios sectores del municipio, un trabajo muy fuerte de la Policía Nacional, alrededor de 200 hombres de la Policía, en compañía de la Fiscalía Nacional de la Nación, hicieron un trabajo de judicialización extraordinario. El contundente golpe de la fuerza pública del que participaron hombres de la SIJIM, Policía y Fiscalía, contó con apoyo aéreo para que, según el mandatario de los concordianos, las labores de registro y captura de los presuntos integrantes de la banda denominada Los del Filo fuera un éxito. Tienen tras de ellos homicidios, hurtos, constreñimientos ilegales y demás, que creemos que es lo que tenemos que atacar en estos municipios. Viene una cohecha cafetera importante, como la de todos los años en nuestros municipios y ya esto nos da un poquitico más de tranquilidad. Algunos de los integrantes de esta banda delincuencial están relacionados con amenazas dirigidas contra el alcalde de este municipio, que habían sido denunciadas en días pasados.